11 de la mañana con 11 minutos, 11 con 11. Estamos de regreso acá antes de la reacción de La Tercera. Saludos a quienes se suban a nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube, también a través de nuestro streaming en latercera.com. Nos puede ver y también escuchar y va a poder ver y escuchar los temas del deporte que vienen ahora de inmediato con Cristian González, periodista del Deportivo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo y usted? Bien. Me levanté optimista hoy. ¿Sí? Me levanté con una sonrisa. Yo me pasó todo lo contrario. El día extraño, frío. No, dije que me levanté cuando salí, se me quitó el optimismo porque hacía un frío terrible. Oiga, me pregunta mucha gente. ¿Algo con Carlos González? Una relación profesional. Profesional nomás. ¿Cordial? Ya. Ah, bien. No hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué era la pregunta? Parentesco. Ah, no, ninguno. Ninguno. No, pero Silo González somos la familia más numerosa de la guía telefónica, como se usaba antes. Sí, pues. Qué bueno. Oiga, tenemos Colo-Colo con la guía de teléfono. Sí, se te cayó el carnet. Sí, se te cayó el carnet. Tenemos Colo-Colo en Barranquilla por Copa Libertadores. Tenemos pálpito, ¿no?, de selección. El partido que se viene en septiembre. Ya lo estábamos comentando con Consuelo Saavedra. ¿Por dónde partimos? Por donde quiera, porque tenemos harto material. Efectivamente, Colo-Colo ayer empieza a prepararse ya para el partido de esta noche frente a Junior de Barranquilla, pero hay otra cosita que a mí me gustaría partir. ¿Por dónde? Ya, vamos. Esta especial disposición que va a debatir mañana el Consejo de Presidentes del Club respecto del uso de las camisetas para los jugadores de la generación dorada. ¿Cómo así? La ley Charles Aranquis, así podríamos llamarle, ¿no? Así al menor le pusieron a ustedes como título en el deportivo, ¿no? Porque somos muy ingeniosos nosotros. Por supuesto que sí. Yo ahí me quedo corto. ¿Sí? No, pero calza perfecto. O sea, el que puso ese apelativo está en lo cierto como... ¿A quién le damos el mérito? A todo. A todo. Somos buen equipo. Somos buen equipo. Ya, vamos. Y claro, tiene que ver con esta convocatoria a un Consejo de Presidentes extraordinario que tiene la finalidad de debatir, Rodrigo, la posibilidad de permitir que los jugadores de la generación dorada que vengan a jugar al fútbol chileno puedan utilizar el número que ellos elijan independientemente... Que haya sido usado. De que haya sido usado. Ya, porque hoy día las reglas del torneo impiden eso. Es decir, si yo ocupé la camiseta 15, por ejemplo, durante el primer semestre llega una nueva contratación, segundo semestre no puede usar la 15. Ya, mira. ¿Cierto? Aquí voy a leer. Ya. La propuesta que es emitida por el Secretario General del NFP, Jorge Yungue, habla de someter a votación las propuestas de modificación al artículo 36 de las bases del campeonato de primera división Itaú 2024 y del campeonato de ascenso clínica H-Salud 2024. Ya. ¿Qué dice ese artículo? Los números que se estampan en la camiseta y el pantalón de los uniformes de los jugadores deberán corresponder a aquellos informados por cada club en la lista de Buena Fe inscrita en el Comet. Se debe tratar de un número único por jugador y se mantendrá durante toda la temporada. Y ahí está el tema. Ya. En el durante toda la temporada. Por eso es que, por ejemplo, Arangui no pudo utilizar el 20 cuando firmó porque lo tenía Federico Mateos. Y hay otra interpretación, por ejemplo, cuando fue presentado Mauricio Isla en Colo Colo, recuerden que utilizó una camiseta con una inscripción singular que era el 2 más 2, que hacía el 4, digamos, que estaba ocupado por Alan Saldivia. Y ese signo más tampoco podía ser utilizado en la camiseta porque estaba prohibido de acuerdo a esta misma disposición, a esta misma base, digamos. Y, por lo tanto, Colo Colo se exponía a una multa que llegaba hasta las 20 UEF en caso de que Isla, digo, efectivamente ocupara esa denominación que es tan llamativa y que la hizo famosa Iván Zamorano con el 1 más 8 y todo aquel. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace ahora? Se cita a este consejo extraordinario para, precisamente, debatir la posibilidad de que los jugadores que integraron la generación dorada y que ganaron, porque aquí está también la salvedad, algunos de los títulos internacionales que obtuvo la selección, es decir, la Copa América del 2015 o la Centenario del 2016, puedan elegir el número de camisetas que quieran ocupar. Y ahí, por ejemplo, entra la lógica de qué sé yo. Viene Eduardo Vargas, puede elegir la 11, por ejemplo, que es la que ocupaba siempre. Si viene Alexis Sánchez, obviamente, podría tener la libertad de ocupar la 7 y el club que lo tenga, reemplazar al jugador que tenga esa denominación. En el caso de Arturo Vival, por ejemplo, se da una particularidad que en la selección jugaba con el 8 y en Colo-Colo con el 23 y en todos sus clubes ha jugado básicamente con el 23. Entonces, no se produjo esa dicotomía, pero la idea es, precisamente, permitir que estos jugadores puedan elegir el dorsal que utilizan. ¿Se entiende? Estamos con tiempo, ¿no? Sí. Digo, hacer un consejo extraordinario. A mí me parece terrible. Para cambiar las reglas del torneo por un jugador, por una camiseta, a esta altura. Con el campeonato en marcha, con la segunda rueda en marcha. ¿Y con qué finalidad, de verdad? Quedar bien, yo creo. ¿Con quién? Con la gente. O sea, me parece que en esta oportunidad es con la gente de la U, nada más, porque no veo otro beneficio. O sea, no hay otro jugador que tenga la necesidad de cambiar este número. Ya dijimos que Isla tuvo que adaptar el suyo. Arturo Vidal tuvo que adaptar el suyo. En la católica está Nicolás Castillo, por ejemplo, que también cumplió con el requisito para optar al beneficio, digamos. Y tuvo que adaptar el suyo. Entonces, está Eugenio Mena, que también fue parte de este grupo ganador del fútbol chileno. Y también tuvo que optar o ceñirse más bien a esta regla ya vigente. Entonces, esto me parece poco serio. Yo, sinceramente, lo digo así. Yo, insisto, creo que están con mucho tiempo. Hay otros temas mucho más importantes, ¿no? Que preocuparse en el fútbol chileno. La violencia, por ejemplo, ¿no? La seguridad en los estadios. En fin, hay tanto, pero hacer un consejo extraordinario, ¿es solo por este tema? Solo por este tema. Y a mí me parece, Rodrigo, que lo más peligroso es otra cosa. Que a partir de aquí se podría eventualmente citar en cualquier momento un consejo extraordinario de presidentes de clubes para modificar cualquier cosa relacionada con las bases. O sea, se abre un precedente que es complicado de entender. Sí, por supuesto. Pregunta, ¿y esto de aquí para adelante no tiene efecto retroactivo? O sea, de aquí para adelante. O sea, de aquí para adelante. Si alguien cumplía requisitos anteriormente... No tiene efecto retroactivo. Pero es que no sería necesario tampoco. Si la necesidad hoy es sacarle el 29 que usa Rangui y ponerle el 20 y cambiar quizá al 29 a Mateo. Inventar algo ahí para sortear esta situación. Yo entiendo que Charles Rangui merece todos los reconocimientos posibles. Todo por un número. Todo por un jugador. Todo por un hombre. Es que por eso eso es lo que... Ahora, la propuesta obviamente viene de Universidad de Chile. Tampoco es que... Tampoco hay que ser muy exhaustivo en el análisis para darse cuenta del interés que persigue. Pero vuelvo a decir. Ahora, si esto se hace a comienzos del campeonato, a comienzos de la temporada, existe una definición muy concreta respecto de la necesidad justamente de reconocer estos juguetes. Está perfecto. Pero con el campeonato en marcha, ya en la segunda rueda, con efecto inmediato, no sé, me parece poco serio. Absolutamente. En esta estoy contigo. ¿En esta no más? Sí. No, no. Que es el primer tema que tenemos en el análisis. Llevo 10, llevo 10 programas acá. En esta estoy contigo. Vamos a Barranquilla. Vamos a Barranquilla. ¿Temperatura para hoy día a la hora del partido? De 100, que 34 grados. ¿Pero cómo 34 grados? ¿A la hora de las 7,5 del partido? Sí. Desde esa hora había 34 grados. No, 28, 30, ya. Pero igual se siente. Ayer había reportes que... El problema tiene que ver la humedad. Sobre el 80% seguro, ¿no? Sí, sobre el 80% y la mezcla de ambos factores terrible. Y bueno, con ese clima va a tener que enfrentar Colo Colo su paso a los cuartos, ¿no? Y con un clima además humano, un estadio que va a estar lleno para un equipo que, ojo, que en esta Copa Libertadores no le ha ido bien. De local. De local. Sí, en ese mismo estadio, ¿no? Exacto. En la base de plena no le ha ido ninguno. Empató con Liga Deportiva Universitaria, empató con un universitario y empató con un Botafogo. Me parece que es un antecedente importante para el potencial beneficio de Colo Colo, aunque Jorge Almirón obviamente va a tomar todas las precauciones. Ya viene haciendo ensayos hace rato respecto de la forma que va a afrontar el partido. Va a ser cauteloso, obviamente. ¿Qué significa cauteloso? Antes de eso. Se va a replegar. Antes de eso. Estamos hablando de un histórico como Arangui a propósito de la camiseta. ¿Está Vidal para jugar? Estaba en duda. Ya. Quiero ser responsable con lo que digo. En la mañana de ayer, el mismo Jorge Almirón dijo que lo había visto practicando en la cinta, que es este implemento que se hubo para trotar y que lo había visto bien. En la tarde se reportó que Vidal no participó en el entrenamiento grupal, pero hay un factor súper importante. Si Arturo Vidal se siente bien, va a jugar. Ya. Ya. Y Almirón ha dicho en todos los tonos que lo va a esperar y que si, otra vez, si se siente bien, Vidal va a jugar. Bueno, entonces yo creo que a esta altura, si está sin dolores, él mismo va a presionar para poder estar. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que en un 70% va a estar. De ahí para adelante no me hago responsable porque hay muchos factores. Puede ser que en el calentamiento, incluso como sucedió en el Monumental. No, no, en el Monumental, en el Monumental, en la ida, en la ida, es que hay tantos partidos que nos enredamos, pero sí, en la ida. Colócoló jugó el fin de semana. Jugó el martes, jugó el viernes, y ahora afronta este compromiso decisivo. Así que vamos a esperar, pero por lo pronto, si no está Vidal, hay que ver también con qué disposición táctica va, en el Monumental entró Lucas Cepeda. Entonces, vamos a ver si refuerza el mediocampo, si opta por dos delanteros nominales y básicamente una línea de cuatro. Ahí hay un jueguito de pizarra que depende mucho de lo que pueda pasar con el rey. Ya, y si uno piensa en la ida, ¿cierto? En el triunfo, que es mínima la diferencia, pero que de alguna manera le permite ir a Colócoló a decir, bueno, estamos más cerca, ¿no?, de pasar a cuarto. ¿Cómo lo deberá plantear? Más allá de lo cauteloso, tú dices. Es un rival que además tiene antecedentes que no ha ganado de local, que seguramente lo va a salir a buscar del primer minuto, y ahí me imagino que la estrategia del Mirón va a estar dada en que, si me echo para atrás, no tiene sentido. Es el peor camino. Y de hecho, el indicio que entrega el Mirón, al menos en la formación que ha trabajado, tiene que ver con la presencia de tres delanteros, que no habla de un ejercicio constante del ataque, sino que, por el contrario, tratar de impedir, por esa vía, que el Junior le llegue por los laterales, que es el principal arma que tiene el equipo de Arturo Hernández. Entonces, hay mucho de pizarra, pero Colócoló, en términos estratégicos, va a tener que protagonizar, va a tener que salir a buscarlo. Obviamente, tomando los recaudos. En Copa Libertadores siempre se dice que hay que aguantar los primeros 15 minutos. Aquí se me cayó el carnet de nuevo. Pero es verdad. Es verdad. Si logras resistir los primeros 15 minutos, que van asociados a la presión intensa del rival, a la influencia del público, y obviamente sumado a este factor climático, la temperatura y todo lo demás, Colócoló ya va a poder plantear un partido con cierta tranquilidad. Y a partir de ahí se da la otra situación. Cada minuto, y ojalá se entienda bien lo que estoy diciendo, pero cada minuto es uno menos para el rival, para el local, que está perdiendo. Que está jugando en contra del marcador. A medida que avanza el reloj, tienen menos opciones. Exactamente. Eso es. Entonces se va asistiendo la presión. Eso quiero graficar. Es lo que le encanta decir a los periodistas deportivos. Está jugando además contra el reloj. Exactamente. Pero es un factor... Por supuesto. Es una realidad. Que pesa muchísimo. Porque la presión que empieza a sentir el jugador de local, con el público encima... Ya con el pitazo inicial, comienza la cuenta regresiva. Lo que parece una obviedad, no lo es tanto cuando se está dentro del campo. Y cuando además necesitas de un resultado, es mucho peor. Absolutamente. Entonces, con eso tiene que jugar con local. ¿Ha estado en Barranquilla usted? No, no he tenido la suerte. Ya. Y dicen que se pasa bien. Por eso digo que no he tenido la suerte. No, no, no. No sé, no tengo idea. Estaba llevándolo al lado del clima. Oiga, don Cristian González, del Deportivo, periodista del Deportivo de la Treserta, junto a nosotros acá antes de la reacción. ¿Vio la nómina de Argentina? Sí. ¿Sí? Me sorprendió, no tanto lo de Messi. Eso me gusta de los periodistas de la Tercera, los editores de la Tercera, que uno le hace una pregunta que no está en la pauta y tiene un respuesta. Pero si estamos para eso. Para eso, muy bien. Para eso es este programa, para que no se pierda ninguna información de lo que está pasando. Sí, pero... Por ejemplo, acá en el Deporte. Sí, pero lo de Messi no tanto, porque no viene entrenando. Ha mostrado imágenes de vacaciones en Miami, pasándolo bien, qué sé yo. Bueno, pero además se está recuperando una lesión. Exactamente. La lesión del tobillo que arrastra desde la Copa América. Y en el caso de Di María, bueno, todos esperábamos que apareciera... Pero entiendo que también está lesionado, ¿no? Sí, pero estaba esta... ¿A qué quiero llegar? Esta posibilidad de que se realizara el homenaje, que incluso en Chile había despertado bastantes reacciones de que Di María jugara los primeros 11 minutos en el partido contra Chile y finalmente saliera ovacionado por el monumental de River Plate, que seguramente va a estar lleno para ese partido. No porque quieran ver a Chile, sino porque siguen al campeón del mundo. Y esa situación había generado bastante controversia en Chile. Recordemos que Nicolás Pettich, por ejemplo, respondió públicamente y dijo que si hubiese estado él dentro del campo de juego, lo devolvía fracturado. Entonces, que no estén en la nómina de Scaloni, Messi y Di María, es un factor importante. O sea, si no está Messi, no vamos a decir que es una ventaja, pero es un alivio. Sí. Se entiende más o menos la lógica, digamos. Sí, por supuesto. Es un elemento menos sobre el que estar atento. Y todavía no conocemos la lista de Gareca, ¿no? Paciencia. El viernes. ¿Recién el viernes? Sí, el viernes va a salir la nómina, sí. Y no sé si va a haber tantas novedades. Hay que ver qué pasa en el arco, por ejemplo. Ahí es donde está justamente situada la gran incertidumbre. Básicamente por lo de Claudio Bravo, ¿no? No está Claudio Bravo. No. No, ya no va a estar. Lo ha dicho Gareca ya públicamente. Y tiene toda una lógica. Si Claudio Bravo no ha entrenado, no tiene equipo desde que terminó la Copa América, entonces, evidentemente, no está en condiciones de ser considerado, más allá de que físicamente pueda estar bien o no. No, ahí es donde se abre la discusión, porque seguramente el arquero número uno va a ser Brian Cortés, pero hay que ver qué pasa con... O, perdón, Gabriel Arias, después va a estar Brian Cortés en el número dos y va a abrirse la discusión respecto al tercer arquero. Y ahí hay varios candidatos. ¿Quién es? Gabriel Castellón, por ejemplo, que viene haciéndolo bien en la U.